Bueno chicos, en el anterior ejercicio del uso de la B, hay una aclaración que debo hacer. La palabra cautivada se escribe de la siguiente manera, primero con V y luego con B, ¿ya? Solamente para hacer esa aclaración, ¿correcto chicos? Bueno, ahora sí vamos a hablar del uso de la C. ¿Cuándo usamos C? ¿No es cierto? ¿Cierto? Ustedes saben que siempre va a haber problemas cuando uno utiliza la C y como es un grafema que puede sonar como S y también como Z, entonces puede tener ciertos indicios y también en ese sentido ciertos usos. Por eso se utilizan ciertas reglas, ¿correcto chicos? A ver, vamos a utilizar las reglas correspondientes del uso de la C. ¿Cuándo escribimos C chicos? Se escribe C por si acaso, ¿no? A ver, se escribe C, se escribe C en las palabras que terminan en ansia. Por ejemplo, términos como fragancia y como arrogancia, ¿correcto? Y ambulancia también, pero hay una excepción, ansia, por ejemplo, o ansias y sus derivados, ¿no? Que implican el estar desesperado, ¿no es cierto?, por algo, ¿no? Que están esperando algo y de repente no les sirve esa postura o esa espera como tal, ¿correcto? Mira, también dice lo siguiente, ¿no? Dice, también se usa C en las palabras terminadas en cial, ¿no?, y también en las palabras ocioso. Por ejemplo, tenemos acá la palabra servicial, oficial, ambicioso, calcioso, con C. Ahí sí no hay ninguna excepción. Cuando también se usa la C, se escribe con C chicos en los derivados terminados en isia, isie e isio. Por ejemplo, caricia, por ejemplo, superficie, por ejemplo, servicio. Ahí está. Cuando también usamos la C, usamos la C cuando los sustantivos terminan en zeta. Al formar su plural cambian de zeta por C. Por ejemplo, os, oces, por ejemplo, de luz, luces, de cruz, cruces, ¿no? Ahí está. Ahí no hay ninguna excepción a la regla. Cinco. Se escribe con C en la mayoría de sustantivos derivados de los verbos con la terminación siou, ¿no? Por ejemplo, de agitar, agitación. Por ejemplo, de consultar, consultación. O alguna manera puede ser, por ejemplo, de privilegiar, privi, por ejemplo, privilegiar, o por ejemplo, puede ser por ahí, ejemplificar, ejemplificación, por ejemplo, ¿no? Ahí está. La sexta regla del uso de la C me dice lo siguiente. La C usa C en las palabras terminadas en función. Por ejemplo, conjunción, por ejemplo, defunción y, por ejemplo, punición. Ahí está. Y la séptima y última regla del uso de la C me dice que use C en las palabras estrúculas terminadas en hice. Por ejemplo, vértice. Por ejemplo, ápice. Por ejemplo, códice. ¿No es cierto? Ahí está. Ahora, hay otras cosas que debemos saber del uso de la C. Por ejemplo, cuando uso los sufijos diminutivos. Por ejemplo, cito, sillo, sico y suelo. Por ejemplo, los sufijos diminutivos o despectivos que representan algunos sustantivos o adjetivos. Se aplican las palabras agudas de más de dos sílabas terminadas en N o R. Por ejemplo, de canción, cancioncita. ¿No es cierto? De galán, por ejemplo, galancillo, por ejemplo. De resplandor, desplandorcico, por ejemplo. Y de volumen, volumen, cito. Ahí está. ¿No es cierto? Eso es una aclaración que deben saber del uso de la C. También cuando usamos C, chicos. Se usa C por si acaso en los sufijos diminutivos. Esito, esillo, esico, esuelo. Y también se presentan en algunos sustantivos y adjetivos con valor diminutivo. Por ejemplo, ¿no? Los monosílabos acabados en redesilla, por ejemplo, de red y solecito, de sol, ¿no? Ahí está, redesilla y solecito. Pero también hay sus excepciones. Por ejemplo, de ruin, ruincillo. Y de juan, juanito, ¿no? Por ejemplo, ahí están, nombres propios, ¿no? Luego, también encontramos a los bisílabos cuya sílaba contenga el dictongo E-I, I-E y U-E. Por ejemplo, pueblecito, por ejemplo, duendecillo. Ahí está. También la siguiente regla me dice que los bisílabos cuya segunda sílaba contenga el dictongo I-A, I-O y U-A. Por ejemplo, patiecito y lengüecilla. Pero acá hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, las palabras agüita, rubita y pascuita, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, en la D, ¿no es cierto?, dice que todas las palabras bisílabas terminadas en E. Por ejemplo, de baile, bailecito, desastre, desastresito, de ave, ave, silla, de café, cafecito. ¿Correcto, chicos? Ahora, también existen otras indicaciones en uso de la C. Por ejemplo, cuando usamos C en las palabras terminadas en C, que se escriben con doble C. C, por ejemplo, de adicto-adicción, por ejemplo, de conducto-conducción, de producto-producción. Y también de los términos C, ¿no? Por ejemplo, succión, cocción, confección, entre otros, ¿no? Esas son las indicaciones del uso de la C como tal. Vamos a platicar algunas terminaciones, dice, ¿no? En práctica, dice, practica el uso de la C escribiendo tres palabras en cada terminación. Por ejemplo, en ansia, por ejemplo, rancia, por ejemplo, vagancia, por ejemplo, holgancia, ¿no es cierto? En cial, por ejemplo, policial, ¿no es cierto? Por ahí, en cioso-vicioso, por ejemplo, en cio-canción, por ejemplo, en icie, por ejemplo, inicie, por ejemplo, inicio-vicio, por ejemplo, en icia, por ejemplo, malicia, ahí está. Tú puedes continuar con las siguientes. Dice, buscando el origen, a continuación te presentamos las palabras con doble C. Busca la palabra con la combinación C que justifique dicho uso. Por ejemplo, corrección correcta, de dirección directa, de coacción, de coacción sería coactar, por ejemplo, ¿no? De, por ejemplo, de sustracción, sustrato, por ejemplo, de acción apto, por ejemplo, de detección, detecto, por ejemplo, ¿no? De perfección, perfecto, de elección, electo, de inyección, inyecto, de infección, infecto y de reacción reactivada, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien. Y eso es, digamos, los usos de estas grafías y sus reglas correspondientes. Si no terminan todavía el video, vamos a seguir con tres grafías más, sus diferentes usos y cuáles son sus aplicaciones. ¿Correcto, chicos? Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!